Hola a todos los oyentes del CIE Radio. Hoy regresamos a un nuevo programa, un programa de entre notas, pero el primero de este año 2020. Un programa muy especial con el que estrenamos este año, como digo, por todo lo alto. Y tenemos una invitada especial maravillosa. Está con nosotros, Yaisa Sánchez. Un saludo para ti, Yaisa. Hola, un saludo. Pues, como digo, estrenamos este programa con ella. Es una artista multidisciplinar. Seguramente también les habrá sonado su cara, porque la habrán visto en la pequeña pantalla por ese salto, por este concurso de Factor X. Pero no solamente es eso uno de sus mayores talentos. Vamos a empezar primero en su faceta como cantante, para que nos cuente un poquito cómo fue ese paso por el programa y luego todo el desarrollo de su carrera. Bueno, si queremos hablar del programa, si me hubiese preguntado hace un año o dos años, me hubiese dicho que fue espectacular y demás. Pero cada día soy un poquito más sincera, no sé si es un efecto o algo positivo. Y es decir que es una experiencia bastante agridulce, porque es verdad que me aportó un montón de cosas buenas, me aportó seguidores, me aportó gente que quiso seguirme. Pero también me enseñó que muchas veces lo que vemos en la tele, en los programas y demás, mitad es mentira, o parte de la otra mitad también lo es, y un poquito es verdad. Y fue a ir mucho por eso, porque me dieron que iba a seguir en el programa, que iban a contactar conmigo, y al final sí que no es nada. Es bastante que recibí los cuatro sí. Pero me quedo con lo bueno, que gané seguidores, gané personas con un talento increíble, y con eso tengo que seguir adelante. Efectivamente, también es una plataforma, y bueno, al ponerse uno en un concurso, también hay muchos nervios y esto es un reto. Y ¿qué supuso para ti ese paso posterior? Es decir, ¿cuáles han sido los proyectos que has tenido posteriormente en el campo musical? Bueno, realmente proyectos, así que hayan llegado a cumplirse del todo, un poquito. Porque da igual si es la televisión, como si es de día a día, personas que hablan mucho y dicen poco hayan tostado. Pero sí es verdad que he conocido a un productor maravilloso llamado David, que estamos trabajando ahora. También he podido traer a escuchar a todos otros artistas, que han tenido que ir con colaboraciones. Pero creo que a partir de ahora, con el director David, nos vamos a empezar a trabajar de verdad. Pero lo que dije antes, la parte más bonita que me llevo del programa son los seguidores, que aunque lo único que me aportan, lo único que me convivía, es un comentario positivo, buena vibra, es lo único que necesito para seguir a la gente de ellos. Cuando, quizá yo me hubiese venido, quizá, ¿no? Exacto, ese apoyo de los seguidores que hacen de cuentas y de ese público, hacen de cuentas un artista sin el público, pues no hacemos nada de eso. Y también, por eso, todos esos pasos que has dado en el mundo del arte, acabamos comentando la parte vocal, la parte de la canción, que sin duda, no me cabe ninguna duda, pues va a haber noticias muy importantes también con ese productor. Pero también hay algo que no conoce tampoco mucha gente de Yaisa, y es su vena literaria, esa pluma que tiene y esa muñeca que nos brinda unas historias maravillosas. De hecho, tiene ya publicados dos libros. Cuéntanos un poco de esa experiencia de tus libros y de cuáles son las publicaciones también que nos podemos obtener. Bueno, es curioso porque la gran parte de la gente me conoce por cantar, pero es que yo desde chiquitita, de cantar nada, yo me ponía a escribir, y realmente mi verdadera vocación es la escritura. Y yo desde que tenía cinco años de escrito cuentos, más tarde empecé con la novela a la de 12 años, y el primer libro que publiqué fue Un beso a la luna, editado aquí en Canarias, publicado con la editorial TAN-PDS, en Canarias U, y lo publiqué con 13 años, si no me recuerdo, 14 años. Y la novela, llamada Las locuras de Sherry, que es una novela juvenil, la publiqué a los 17 años con una editorial a nivel internacional. Y al menos Un beso a la luna sí me ha aportado bastante ganas, ya están todos los colegios de la isla. Pero el problema con la novela es que no soy conocida, soy una escritora de Mateu, soy novelista. Entonces ha costado mucho más llegar a más público, al menos pude pagar lo que más cuente la novela, ¿no? Algo es algo. Pero no me quiero rendir por ese aspecto, porque es mi verdadera vocación, y sigo escribiendo, sigo buscando editoriales, sigo intentando publicar cuentos. Así que sí, ¿no? Pues es toda una lucha también, esa publicación de cuentos, de libros, bueno, toda una novela, además, que es totalmente precoz, porque a los 14 y a los 17 años, y el víjito, pues es tener ya dos publicaciones, que es todo un logro. Así que te quería preguntar también, ¿cuáles son las fuentes de inspiración para tus libros, y para tus relatos en general? Bueno, mi mayor fuente de inspiración, en un primer momento, fue los relatos de mi padre, y que mi madre me llevase a la biblioteca con tres cuentos de otras personas, eso a mí me motivó muchísimo de pequeña. Pero ya con el paso del tiempo, el ver sobre todo películas de Tim Burton, que siempre me lo queifica Tim Burton, después de Alan Poe, todo lo que toca el termagóptico, fantasioso, de cabrón, me flipa. Y siempre tengo esos tintes, esos matices de oscuro, pero fantasioso, y uno de colón, que contrasta con la oscuridad. Entonces yo creo que mi mayor fuente de inspiración es Tim Burton, o en la oscuridad. Además, estamos hablando de la literatura, también, está muy relacionado, esa estética, ¿no? Como decía, pues la parte única, los contrastes, y eso no podemos tampoco olvidarnos de ese dibujo, de esas ilustraciones maravillosas que él las hace con una facilidad pasmosa. Eso yo personalmente lo admiro muchísimo porque soy un desastre dibujando. Solamente dibujo muñequitos así con líneas y vamos, horrible. Y la verdad que es un lujo tener a artistas pues tan multidisciplinares como Yexa y que siguen luchando y sobre todo lo que acabas de decir y no te rindes. Cuéntanos un poco sobre también ese mundo de la ilustración. Bueno, yo tengo cinco hermanos, cada cual más talentoso que el anterior porque es que todos tienen algo y uno de ellos pues es diseñador gráfico guapi y también cantante ahora también le estoy. Ahora mismo está cantando solo, suje el cantador al canto, pero también estudió otro diseño o el otro diseño para aplicarme cuando empezaba. Sí, sí. Vale, vale. Bueno, me imagino que te la puedo preguntar. Vale, el culpable de esto digamos que es mi hermano porque mi hermano es diseñador de gráficos que también es cantante así que es culpable de las tres cosas y cuando veía a Sokibus de pequeña me emocionaba y después empezó el tema del mundo de la libre, el mundo del cómic, el mundo del manga y yo empecé a inventar, empecé a dibujar, que soy culito, que soy la raya, que soy orquito y a día de hoy pues quiero empezar a publicar mi propio cómic con mis mangas o no exactamente mangas porque tiene mi propio toque pero quiero empezar también a publicarlo en páginas al igual que también me estoy animando a hacer ilustraciones a las personas que me pagan siempre hay que pagar porque eso es muy importante que cuesta bastante hacer las ilustraciones al igual que los cuentos no merece pago el cambio. pues me estoy animando ahí a empezar a hacer el trabajito de hecho bueno es que es inevitable mirar la cara aparte bellísima de Yaisa y tiene pues algo especial ese maquillaje también que nos habla de lo original y de lo especial que ella es. Tengo que decir que nosotras coincidimos en alguna que otra sesión de fotografía de Michael Fashion al cual pues le mando un saludo desde aquí y bueno y realmente ella misma también puede ser incluso objeto de inspiración para mis ánimes etcétera. Queremos preguntarte también dónde te podemos encontrar con todo tu desarrollo todo tu desarrollo artístico como decimos multidisciplinar también no solamente con San Pacetal como cantante sino también pues como invitadora como escrutora y como escrutora ok los libros que mencioné antes lo pueden encontrar el de una sola alguna pueden seguir comprando sobre la editorial de Campedez y las locuras de serie pueden comprarlo en libros técnicos en Amazon sobre todo en Amazon lo pueden encontrar porque si es verdad que el resto de páginas de nombre ya no recuerda pero en Amazon lo tienen disponible y si viven aquí pues en el ritmo técnico en Canaima también pueden conseguir perfecto y en cuanto a tus redes sociales para seguirte en Instagram puede seguirme allí que es yais s n c h s sánchez sin vocales sánchez sin vocales yais lo que dije no vamos a arredarnos en ese nombre n ch z sí no sé por qué por un nombre tan complicado y ahí me pueden encontrar y sobre todo pueden ver lo que viene hacer los pequeños covers las fotos de las sesiones de novelajes todo eso y respecto a mi canal de youtube yais sánchez o yais sánchez también me pueden encontrar y ahí pueden ver mis covers mis flos también empezando ser flos de los cruceros a cantar porque tengo plata de cruceros para ir a cantar y más o menos por ahí pueden ver mis cosillas bueno o sea que tenemos material para consultar y vamos no nos vamos aburrir porque a cada cual más variado queremos preguntar también desde programa entre notas cual sería ahora pues nos has hablado de varios proyectos pero si pudieras pedir un deseo como la lámpara mágica y maravillosa que te gustaría conseguir ahora mismo bueno y desde siempre es que venga una editorial que vea mi novela y se dé cuenta de quizás un poco necesista de lo antes lo voy a decir pero yo confío plenamente cuando canto no me creo diva ni nada cuando canto mi voz me parece una voz normal cuando dibujo lo mismo pero a la hora de escribir si siento que tengo muchas cosas que contarles a los lectores al mundo en general y mi deseo es que venga una editorial grande una editorial que pueda apoyarme de verdad que pueda distribuir mi libro y se dé cuenta de ello y quiera publicar mi novela y llegue a muchas personas mi mayor deseo además que creo que no sé si se llega a transmitir a través de la pantalla del móvil del ordenador o de aquella pantalla en la cual cuando nos estén viendo el brillo de su mirada cuando habla de ese deseo o sea que tiene que concederse ya dentro de poquito pues si nos quieres comentar alguna anécdota algo curioso que te haya pasado bien en alguna situación relacionada con algunas de tus publicaciones pues algo así anecdótico divertido curioso para nuestros oyentes de Sierra ¿qué pasa? es que sabes que pasa que yo soy positiva normalmente pero como soy tan gaste es difícil pensar en cosas súper positivas siempre y lo más anecdótico que puedo decir es que hay que tener mucha posición en este mundo porque la gran parte de las cosas que me han tocado son fraudes o son personas que se han aprovechado de una manera descarada y una de las anécdotas que puedo contar es que estuve en un musical y llegué a ir a los ensayos yo sola sin nadie más y esa persona en concreto no quería que estudiase ni para la voz ni nada que menos mal que pase de ella y si estudié para la voz y mis anécdotas estaban desde fraudes como ese de que al final no llevo nada musical de productores un productor que me dijo que me iba a las canciones que me iba a llevar no sé qué desapareció pero antes de más yo no sabía que tenía una paciente de mamá increíble entonces aunque me gustaría hablar ahora mismo de todas las cosas positivas que me han pasado también quiero recordar desde que este mundo es muy difícil sé que tan solo tengo 19 años pero me ha tocado vivir muchísimas veces en los chascos así que me gustaría decir que por muchas veces que te toquen fraudes y gente y gente mal y en todos lados pero en este mundo más creo que tenemos que entender en eso hay que seguir adelante y reírse de lo que te pasa porque si no no hay ánimo pues con esto nos vamos a despedir sobre todo con esa sonrisa que vemos en la cara de Yaxa porque a pesar de la juventud que tiene que son solamente 19 años y a pesar de oye los envites de la vida que va sucediendo y lo peor es que consigan pues arrebatarnos esas ilusiones no desiste no desiste de sus sueños y sigue y va por ello así que Yaxa un grandísimo placer estar contigo en este programa de Entrenotas el primero de 2020 saludamos a todos nuestros oyentes y nos despedimos ya con un beso un beso no no y nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!